Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la segunda clase vamos a seguir hablando de las distintas magnitudes físicas. Anteriormente habíamos hecho un ejemplo solo con longitud, pero también tenemos de masa, de capacidad, de superficie y de volumen. Las de masa son las que tienen en cuenta vulgarmente dicho el peso, en la capacidad es cuánto puede llegar a contener, en la superficie es en un piso cuántos metros puede haber en cierta dimensión, y la de volumen es cuánto ocupa. Bien, si ustedes se fijan, como habíamos hablado de longitud, también se repiten los mismos unidades para los otros tipos de magnitudes. Entonces, en la de masa vamos a tener el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, el gramo, decigramo, decigramo y miligramo. En la de capacidad, el kilolitro, el hectolitro, el decalitro, el litro, decilitro, centilitro, mililitro. En la de superficie, el kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Y en las de volumen, kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Bien, si se fijan, las primeras tres son muy parecidas Lo único que cambia es que la segunda o tercera letra habla del tipo de magnitud que es Siempre se repite el metro en longitud y siempre se repite el gramo en masa Por lo tanto es muy sencillo memorizársela También pasa lo mismo con los litros A diferencia en la de superficie, que está elevada al cuadrado Porque tiene en cuenta que para medir una superficie yo tengo que medir dos de sus lados Por lo tanto, si son dos lados estamos hablando de un cuadrado Por eso es al cuadrado En la de volumen tengo que medir tres de sus lados Entonces eso que antes era un cuadrado, ahora va a parecer un cubo Y tengo que medir tres de sus lados Por eso las de volumen se habla que son en cubo Muy bien Para hacer los pasajes en las distintas unidades Es sencillo e igual que habíamos hablado con los casos de longitud Siempre tenemos que tener en cuenta Donde está la coma Y cuál es la unidad de medida inicial Y a qué unidad de medida yo quiero llevarlo Entonces, este ejemplo sería el siguiente Si yo quiero saber 0,2 metros A cuántos kilómetros equivalen Voy a poner el número que está delante de la coma En el metro Que sería el 0 El 2 ocuparía este casillero Y voy a agregar tantos ceros Hasta llegar a la unidad de medida solicitada Y mi nueva coma Va a encontrarse en la unidad de medida nueva Por lo tanto, ahora Mi magnitud en kilómetros Va a ser 0,0002 Lo mismo va a pasar con la masa Si yo quiero saber 20 hectogramos Cuántos gramos son Me voy a imaginar la coma detrás del 0 Y el 0 iría en hectogramos Y el 2 ocuparía el lugar del kilogramo Y voy a agregar ceros Hasta llegar a mi unidad Y la coma nueva estaría acá Que no la voy a colocar Porque es insignificante Y mi nueva medida es 2000 gramos Bien Para el caso de capacidad Es exactamente lo mismo Coloco el número que está delante de la coma En la unidad de medida actual Que sería el 2 El 5 ocuparía el otro casillero Y voy a ir hasta miligramos Por lo tanto agrego Dos ceros Mi nueva coma Va a estar acá Por lo tanto No se coloca Y mi nueva medida es esta Muy bien En el caso de superficie Y en el caso de volumen Lo tendrán que hacer ustedes Y tendrán que saber 20 decagramos cuadrados Cuántos kilómetros cuadrados son 0,3 centímetros cúbicos Cuántos hectómetros cúbicos son Lo tendrán que hacer Y ya tenemos el 4 ¿Qué te parece que el 75% cúbicos son